Hoy es Halloween, es 31 de octubre de 2022 y ahorita tengo que ir a recoger una constancia de estudios, a Tech Services y ya. Ahorita estoy en la oficina, pero no está mi coordinadora, es como cada que me dice que hacer y así, entonces no estoy haciendo nada y tengo mucho sueño porque en la noche solo dormí una hora más o menos, porque me acosté como a las 4, pero no podía quedar dormido, entonces sí recuerdo que ya eran como a las 5 y media cuando me acosté. Me empecé a despertar a las 6.40, 6.50, entonces no descansé bien, pero en sí me desperté, me levanté ya, bueno me desperté como a las 7.20 ya bien, pero todavía estaba como que jajaja, y luego ya a las 7.30 ya me levanté, 7.35 para ser exacto, me vino para acá para la escuela, para esto hoy como es Halloween, pues la maestra nos dijo que nos iba a dar 5 puntos, bueno depende también de que tiene una rubrica de toda la clase, pero nos iba a dar puntos en la clase de gestión final, dependiendo de cómo vinieramos dispersados y así, y con mi equipo de trabajo, digo que seguimos venenos de viejitos. Pasé. ¿Sí, sí, sí? Sí, sí. No. Se hizo un mega frompete. No. Sí. Pues es de cuello. Super lindos. Wow, muy graves. Crepe. Uy, papacito. Nada más necesitas como pelos. Entonces nos desajamos de viejitos Y estuvo muy chistoso Y ya estuvimos trabajando La maestra dio pan de muerto Estaba muy bueno Y luego una compañera compró Starbucks A mí me compró un chocolate caliente Que supongo No sé cómo supongo Que yo tomo mucho de ese Supongo que quizás lo he comentado Pero no lo sé De algún modo lo sabía Y ya estuvimos trabajando Y luego mi papá andaba acá Y me dijo que si quería comer con él Y comimos tortas ahogadas Porque una tía de Guadalajara Me vino para acá Y trajo para hacer tortas ahogadas Y ya Como yo no estuve el día que las hicieron Porque yo estuve trabajando Pues también por favor me la trajo Comimos juntos Luego venimos aquí al TEC A hacer un trámite En TEC Services Que fue el que dije hace rato Que fui a hacer Y ya Ahorita pues estoy en la oficina No estoy haciendo nada Estoy aguantándome el sueño Igual y me duermo unos 10 minutos Aquí en la mesa Y ahorita tengo que ir a escalada Y no sé cómo voy a sobrevivir a escalada Porque cuando estoy así de cansado No hay ganas de escalar La verdad no tengo fuerzas para eso Y luego quedé de ir Este con Con Elena Para A trabajar en el modelo Para ver si ya podemos acabar O al menos avanzar Lo más posible hoy Ay pues nada Ese es mi día de hoy No, no me dormí camión En el espejo No me dormí No tuve chance Porque me puse a editar este video Pero ahorita ya voy para mi clase de escalada Y pues Espero que me diga hasta luego Si me está haciendo tarde Voy a agarrar una bicicleta Quise agarrar una bici No le jala la cadena Entonces No la pude agarrar Voy a intentar con otra bici A ver si es así A ver si es así Jala Vamos hasta ahora Todo bien Veamos A ver si es así A ver si es así ¡Suscríbete! Música 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 ¿Está limitado? con Elena. Hola. Estamos aquí en Super Salas. ¿Qué deseado? Ahorita vamos a ir a Resis para seguir trabajando. Parece que mañana tenemos entrega de instalaciones hidrosanitarias. Entonces vamos a estar trabajando con nuestros amigos hasta tarde. Ya estamos aquí en Resis. Elena fue por sus cosas y yo estoy aquí esperándola en el vestibulo. ¿Puedes ir? Sí. Elena. Me abrazas, me hielo, me pides un beso y yo me quedo sin respirar. Solo espera un momento. Un momento. Solo dime, no es cierto. Solo quédate en silencio cinco minutos. La cariña me un momento. Estaba grabando tu mano. Ay, a ver. No hice nada de que llegamos a Resis y me dormí. Y literal, estuve como una hora, hora y media dormido. Y ya mejor me dijeron Elena y Astrid que me viniera para mi cuarto a dormir. Entonces voy para allá. Todo nuevo vivoreet. Pero suena. A ver el espacio. Desde adiós cuando ya intento. Estaba grabando. Quiero pedir dormir 현재 con mi camino y el agua. Что, era lámido, estáIS como un pirate. Muy bien. No puedo estar Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque te crees Muy pronto partirás